Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director regional de Progriego, fundador de la Academia del Progreso, fundador de la Academia del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. ¿Has escuchado que nuestro mundo exterior es un reflejo directo de nuestro mundo interior? ¿No te has puesto a pensar que la mayoría de las personas viven en una lucha constante por cambiar todo eso que pasa afuera? Y lo que no se dan cuenta es que primero tenemos que comenzar con nosotros y lo que está pasando dentro de nosotros. Y justamente de eso se trata la práctica de hoy. Pero antes, al hacer la práctica anterior, donde pudiste transformar tus errores y tus fracasos y aprendizajes, ¿cómo te sentiste? Quizás te sientes un poco más ligero, pudiste liberarte de una carga emocional. Cuando nosotros somos capaces de aceptar nuestros errores y nuestros fracasos del pasado, y cuando asumimos nuestra responsabilidad y aprendemos de ellos, además de liberarnos de esa carga emocional que muchas veces no nos deja avanzar, nos asegura que esas cosas no se vuelvan a repetir en nuestra vida. Y a su vez, nos permite aceptarnos con nuestras virtudes y con aquellas cosas que debemos mejorar. Y justamente, de eso se trata nuestra práctica de hoy. De apreciar a la persona en el espejo mágico que ves a diario. Porque esa es justamente la persona que merece más gratitud en tu vida. Porque al final de cuentas, es la persona con la que has contado desde que naciste, y es la persona con la que contarás hasta que te mueras. Pero antes, es muy importante entender algo que yo enfatizo en todos mis podcasts. Algo que nosotros transmitimos en la Academia del Progreso. Algo que constantemente repetimos en Líderes del Progreso en Acción. Algo que está en nuestra misión como progreso. Y es que, para que nuestro mundo cambie, debemos cambiar nosotros primero. Tú puedes ver fácilmente cómo está el mundo interno de una persona cuando ves su mundo exterior. Pero ya va, esto es muy importante que entendamos algo. No me refiero desde el punto de vista financiero. ¿Ok? ¿Y por qué te comento esto? Porque yo he visto personas y he conocido personas con muchísimo dinero que su vida es un constante drama. Donde no son felices. Donde todo es un problema. Donde constantemente están experimentando diferentes tipos de tragedias, de pérdidas en su familia. Que les pasan constantemente cosas negativas. Que se hunden en las drogas. O que se hunden en el alcohol. Que los hijos y las parejas lo quieren. Y de la misma manera, he visto personas con muy pocos recursos económicos. Que tienen su casita bien arregladita. Que disfrutan de la vida. De todo lo que les da la vida. Que son felices. Que además de eso, tienen una familia que los aprecia. Que los hijos los aprecia. Que la pareja los quiere. Que no les están pasando constantemente tragedias. Ni cosas negativas. Y lo más importante. Que están estables emocionalmente. ¿Ok? Y aquí es donde tú ves la gran diferencia. Porque es importante que nosotros nos quitemos ese paradigma. Que el mundo de una persona. Se basa en la cantidad de dinero que esa persona tenga. Porque no es cierto. Ya que sí. El dinero puede ayudar a mejorar la situación. Porque el dinero es un vehículo que te puede ayudar a conseguir cosas. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Pero de la misma manera, el dinero también puede empeorar una situación. Si el dinero es mal utilizado. Por eso, es muy importante la importancia de trabajar en nosotros mismos. Por eso, la importancia de la gratitud. Y es algo que ya quizás con 26 días de gratitud, tú has podido experimentar. Quizás en este momento, después de 26 días, sientes más tranquilidad. Sientes un poco más de paz contigo mismo. Sientes más aceptación. Y quizás muchísimas circunstancias en tu vida habrán mejorado. Otras quizás estén mejorando poco a poco. Pero lo importante es que tu mundo está cambiando. Ves las cosas desde otro lente. Ves las cosas desde otra perspectiva. ¿Ok? Porque cuando nosotros estamos en un constante estado de resistencia. Cuando nos quejamos por todo. Cuando todo lo vemos mal. ¿Qué es lo que pasa? Atraemos más cosas que nos generen resistencia. Pero cuando estamos en un estado constante de gratitud. ¿Qué sucede? Atraemos más cosas que nos generen resistencia. De la misma manera sucede cuando nosotros estamos en un estado de no aceptación. Y de no apreciación por nosotros mismos. ¿Ok? Muchas veces nosotros tratamos mejor a otras personas que a nosotros mismos. Muchas veces nos decimos cosas a nosotros mismos que no le diríamos ni siquiera a nuestro peor enemigo. Muchas veces nos descuidamos de una manera física, mental, emocionalmente, financieramente. En la cual nosotros no descuidamos a nadie más. Y cuando nosotros hacemos esto. ¿Qué crees tú que es lo que pasa? Atraemos más cosas por las cuales nos vamos a sentir descontentos. Más cosas por las cuales nos vamos a sentir insatisfechos. Más cosas por las cuales nos vamos a sentir decepción hacia nosotros mismos. Pero cuando estás agradecido por ser tú mismo, cuando estás agradecido por tu cuerpo, sea como sea que lo tengas, flaquito, gordito, rellenito, como sea. Cuando estás agradecido por tu inteligencia, por tu personalidad, por quien tú eres, vas a atraer más cosas. Vas a atraer más personas. Vas a atraer más circunstancias que te hagan sentir mejor contigo mismo. Yo hice una charla no hace mucho acerca de este tema del amor propio. Porque para mí, personalmente, el tema del amor propio es algo que yo tuve que trabajar toda mi vida. Y todavía. Yo creo que es algo que todos luchamos de una manera u otra, independientemente del nivel de desarrollo personal que tengas. Con la diferencia que ya es más fácil para ti reconocerte a ti mismo. Yo desde pequeño tuve muchos problemas de amor propio. Muchísimos, muchísimos. En el colegio me hacían bullying. Yo tuve muchas personas en mi vida, muchas personas en mi vida que no creían en mí. Yo de por sí tuve una suegra que ella me decía a mí, Alfredo, ¿y es que tú crees que tú con esos negocitos que tú haces, tú vas a llegar algún día a ser alguien? Me decía eso. O tuve otra suegra que me decía, Alfredo, sí, tú eres muy chévere, mira, eres un gran muchacho. Lo que pasa es que mi hija merece mejor. Imagínate que te digan esas cosas. Mira, tuve muchas personas que independientemente, yo soy una persona muy entregada, y tuve muchas personas que independientemente de lo que yo hiciera por esas personas, no me apreciaban y no me valoraban. Y todas esas cosas. Y tuve tres matrimonios. Y cuando uno se separa de una esposa, cuando termina esa relación, obviamente eso afecta muchísimo tu amor propio. Porque tú dices, bueno, ¿por qué mi relación con esa persona no funcionó? ¿Será que yo no soy suficiente? ¿Será que no sirve para nada? ¿Alguna vez voy a conseguir alguna persona? Yo estuve en uno de los peores estados físicos de mi vida, en la segunda separación. Empezaba ciento y pico de kilos. Imagínate cómo se siente uno en ese momento. Cómo es el amor propio que refleja en ese momento. ¿Y cómo vine yo a aprender y a trabajar mi amor propio? Me tocó aprender a amarme a mí mismo. Me tocó aprender a aceptarme a mí mismo con mis virtudes y con mis falencias. Me tocó entender que quien no aprecia lo que tú sientes o lo que haces por esa persona, simplemente no te merece. Así de fácil. Que no eres tú el que tiene el problema, es la otra persona. Que está también en su proceso y está bien. También me tocó aprender que quien te critica no tiene por qué pertenecer en tu mundo. Porque si esa persona te critica a ti de esa manera, imagínate cómo se critica a sí mismo internamente. Son personas que están pasando por su proceso. Y hay cosas que uno no debe tolerar en la vida. Me tocó aprender que la única validación que necesitaba era la mía. Además, nadie. Porque de una manera u otra, todos, todos están buscando la validación de otras personas. Y hay personas que consiguen su validación desvalidando a otras personas. Hay personas que consiguen significancia haciendo a otras personas insignificantes. De allí tú aprendes que lo que las otras personas piensan de ti, tanto positivo como negativo, es un reflejo de cómo esas personas se sienten por dentro. Por eso la práctica de hoy es tan importante. Porque es hora de ponerte frente al espejo y verte a los ojos. Sabes que eso es algo que era muy difícil para mí. Yo cuando pasaba por un espejo, yo no me veía a los ojos. Así debajo tenía yo mi amor propio. Así debajo tenía yo mi autoestima. Así que vas a mirar hoy, en la práctica de hoy, a esa persona en el espejo profundamente. Y le vas a sonreír. Le vas a sonreír a esa persona tan bella que ha estado contigo toda la vida. Y que estará siempre, siempre, siempre contigo. Y estará allí para ti. Y le vas a decirle a todo corazón. Gracias. Gracias. Siente la emoción de apreciarte a ti mismo. De saber que en realidad, la persona más importante que debe apreciarte, eres tú mismo. Dile a esa persona, gracias por ser tú. Dile a esa persona, gracias por ser todo lo que eres. Dile a esa persona, gracias por ser tal y como eres. Siente la misma gratitud, la misma intensidad de esa gratitud que sientes por esa casa que deseas. Por ese carro que quieres. Por esa relación que quieres manifestar. Y si quieres expandir esa gratitud mucho más, ese sentimiento, atrévete a decirle a esa persona en el espejo, a esa persona que estás viendo allí, a esa bella persona que está reflejada, por lo menos tres cosas por las cuales estás agradecido. Tres virtudes de esa persona. Gracias por tu inteligencia que nos ayuda a conseguir los mejores negocios. Gracias por tu personalidad que nos generan muchísimas amistades. Gracias por esa sonrisa que causa la sonrisa a otras personas. Busca esas virtudes que tú sabes que tú tienes. Y durante el día, cada vez que pases por un espejo, sonríete, sonríete. Yo a veces hasta me pico el ojo. Y dile gracias a esa maravillosa persona que está en ese espejo mágico. Pasa por el espejo, te ves, sonríes y dices, gracias. Gracias. Eres una persona maravillosa. Porque cuando te valoras a ti mismo, cuando te aprecias a ti mismo, cuando sientes gratitud por ti mismo, eres más feliz. Te criticas mucho menos y dejas de decirte cosas que no son verdad y que solamente programan tu mente. Dejas de decirte cosas como, ay, qué estúpido soy. Ay, pero qué torpe soy. Ay, pero es que a mí todo me sale mal. Ay, es que yo no sirvo para nada. Dejas de decirte esas cosas. Pero aún más importante, dejas de estarle tolerando pendejadas a otras personas. Dejas de estarle tolerando a otras personas que te traten mal. Dejas de atraer personas a tu vida que no te aprecian. Y va a ser muchísimo más fácil para ti soltar personas que no merezcan a esa persona tan maravillosa que está en ese espejo. Así que para la práctica mágica de hoy, práctica mágica número 27, cuenta tus bendiciones y repite los pasos del 1 al 3 de la práctica mágica número 1. Haz una lista de todas esas bendiciones, escribe por qué estás agradecido y vas a releer tu lista. Y al final de cada bendición, de cada agradecimiento, vas a decir las palabras mágicas. Gracias, gracias, gracias. Gracias, siéntelo en todo tu cuerpo. Hoy, cada vez que te mires en el espejo, di gracias y hazlo con la mayor convicción que puedas desarrollar, la mayor convicción que tengas. Y si te atreves a ser más valiente, cuando te mires al espejo, di por menos tres cosas por las cuales estás agradecido de ti mismo. Hoy, antes de dormir, toma tu piedra mágica en la mano, recuerda todas esas cosas maravillosas que te pasaron durante el día, escoge una y di la palabra. Gracias por esa cosa maravillosa. En la próxima práctica, vamos a recordar la magia. Y va a ser nuestra última práctica de este reto de 28 días para transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Recuerda que si este reto está cambiando tu vida, está transformando tu vida, no te lo quedes para ti. Compártelo con todos tus familiares, con todos tus amigos. Hoy, solo te deseo un día lleno de amor propio por esa persona maravillosa que se encuentra en el espejo. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.